El Snyderverse a Netflix, serie animada del Snyderverse, mil millones de oferta Todo eso es mentira Bienvenidos chicos al canal, una vez más Estamos en la cresta de la ola en cuanto a noticias y todo, todo es verdad Nos encontramos con esta noticia de último momento, una y media de la mañana en Argentina Noticia mundial, eh Acabamos de salir de un directo con el Gato de Ozymandias en el que discutíamos un informe de THR, Hollywood Report Donde se decía que el Snyderverse había llegado a su fin Bueno, Zack Snyder acaba de confirmar en Vero, la red social Que el Snyderverse oficialmente está acabado, está muerto, si Zack Snyder pone, es verdad, es verdad Le preguntan, el usuario Jacob Torres, le pregunta, esto, que quisiste decir con esto, Zack Snyder Que el Snyderverse se confirma que está acabado, está muerto, no va a haber más Snyderverse en ninguna plataforma A lo que Zack Snyder puso, es verdad Es totalmente verdad Esta noticia que aunque parezca devastadora, aunque parezca que no hay mañana en DC Bueno, si hay mañana en DC, hay otro proyecto Pero como no agarrársela, y yo les pregunto a ustedes, y también Nos invita a reflexionar todo esto Como se jugó con la esperanza de la gente Como se jugó Con el sueño de mucha gente De nosotros los fans, en algún punto Como no agarrársela contra los scoopers Uno se pregunta, ¿no? En el fondo de nuestras mentes Los mil millones Snyderverse va a terminar siendo Animada O esas cosas que se dijeron, ¿no? ¿Cuántas cosas se dijeron En torno a Zack Snyder? Tuvimos el evento de Zack Snyder De las tres películas Está acabado, chicos Todo esto ya terminó El mañana para DC Warner Brothers es Superman Legacy Todo el slate de James Gunn Es oficial A mí particularmente me hubiera gustado Que haya sido de otra forma Quizás en la Snyder Con haber anunciado todo esto Y haber desbaratado Todo este tren de mentiras Quizás ahora van a salir diciendo Que sí existió la oferta Que no se pudo lograr por X motivo Por lo que quieran Va a haber un montón de Cosas dando vueltas Chicos La realidad es que Se confirma lo que supimos Que no iba a continuar este proyecto Que Que Zack Snyder Está en otra cosa Está en Netflix Está haciendo su película Que siempre quiso hacer Van a empezar Van a empezar la época De recuentos De Galgadó De lo que se dijo Con Henry Cavill Los manejos Los malos manejos De Warner La verdad que hoy A esta hora En este momento Yo te digo que No me sorprende Yo te digo que Esto era Lo único que faltaba Era que lo diga Zack Snyder Y ahora Estate atento Porque van a salir Todos estos Hipócritas Todos los que hablaron mal De Zack Snyder Van a empezar a salir Diciendo Se los dije Vieron que yo tengo la razón No te comas Esa curva tampoco No se coman La curva de nadie Porque lo que hacía Falta Lo que era necesario Era esta noticia Que tenés acá Era que Zack Snyder Diga que esto No continúa Tampoco quieren Maquillen Que todas las películas Son Snyderverse Que Aquaman 2 Es el fin Del Snyderverse Chicos Son tres películas Punto Punto Batman vs Superman Men of Steel Zack Snyder Justice League List Concluyó ahí Si es verdad Que hay Hay que evitar Ser Melancólico Si es verdad Que todos Teníamos esperanza De que en algún momento Se retome Pero por ahora Es verdad Por ahora es verdad Se confirma Que el Snyderverse Está acabado No se va a hacer No No hay nada No No hay esperanza No la tengan No había que tenerla Quizás Si pensaste Que había alguna salida Alguna escape Pero Te está hablando Un tipo que militó El Cell El movimiento Cell Snyderverse Yo quería Que la verdad La vendan Yo te lo dije Desde un principio Ya se va a cumplir Un año de mi video Casi De que esperas Para Que espero Para DC En el 2023 Y yo decía Ahí en aquel momento Que se vaya A DC de Warner Sabiendo que era imposible Sabiendo que era Una suma Impagable Los derechos De los De los personajes Son impagables En fin Terminamos En esta En este punto Punto muerto Punto final De una de las mejores Sagas De superhéroes De la historia Que fueron esas tres películas Que te acabo de nombrar Grandes recuerdos Un gran amor Yo creo que no En DC Comics Hubo muy pocos Productos Que hayan despertado Todo este amor Muy pocas producciones Que hayan despertado Esta calidad Que hayan tenido Esta calidad De obra Musicalmente Visualmente Actoralmente Cuando te comparo El caso actual De Superman Legacy Es incomparable Es incomparable Los actores Si se entiende Para el lado Donde va James Gunn Pero Nombres aparte Una locura Lo que vivimos Y no hay que ponernos A llorar En las redes sociales Este es mi humilde consejo No hay que llorar Hay que dejar de pelear Hay que esperar A ver lo que se viene En el futuro Y hay que agradecer A este señor Zack Snyder Que nos dio de vuelta Posiblemente La mejor saga De superhéroes Del cine Un producto A la altura Que estuvo a la altura Después de lo que fue La magnífica Trilogía La increíble Trilogía Aunque Con altos y bajos Como en toda trilogía Como en toda saga Que fue Dark Knight Si Toda esa Terrible Bien no Toda esa terrible saga Que fue increíble Terrible en el sentido De que buenísimo Este Acá lo decimos en Argentina Y también Después de eso Te mete Una Tres películas Que son Increíbles Increíbles Eh Ha llegado a su fin Chicos Agradecerle a Zack Snyder Por lo que hizo Agradecerle a Warren En algún punto Por lo que hizo Eh También en algún punto Agradecernos a nosotros Los fans Lo que logramos Con la Zack Snyder Justice League Porque lo logramos Los fans Sin lugar a dudas Lo logramos nosotros Y eso es la magia Esa es la magia De estas tres películas Hay que recordar Recordarlo Como lo que es Fueron épocas mágicas Muchos empezamos En Youtube Con la Zack Snyder De Justice League Muchos desarrollamos Un amor Cada vez más grande Por Superman Por Batman La mujer maravilla Nos entregó Nos entregó Momentos gloriosos Eh Gente Es momento De no llorar Es momento De no pelear En las redes sociales Es momento De recordar Esto que nos hizo Esta pasión Que llega a su final Oficialmente Del puño y letra De Zack Snyder Hay que recordarlo Como lo que es Tres obras Magníficas Del cine moderno De superhéroes Chicos Les dejo un abrazo Leo sus comentarios Eh Es momento de Avanzar De criticar A lo que se viene Indudablemente Se va a comparar Entendiendo Que es algo Totalmente distinto A lo que vimos Porque lo que vimos La obra De Zack Snyder Y todos estos Increíbles actores Va a ser única Irrepetible Y estoy casi seguro En un 95% Inigualable Nos vemos Hasta el próximo video Chicos Leo tus comentarios Leo tus comentarios Estoy Ansioso de leer Tus comentarios Jueves por la noche 22 horas 15 minutos Argentina Vamos a estar Haciendo este programa En vivo Como dice acá arriba Puede ser el último Hablando de esto En más detalle Seguramente Debatiendo con los chicos Del concilio Tenemos una cita Mañana por la noche Para debatir de esto Y hablar en el chat Como siempre Interactivamente Echándonos unas risas Y bueno Compartiendo esta pasión Que es DC Y los personajes Que nos encantan Y estas tres películas Rememorando estas tres películas Maravillosas Que nos dio el señor Zack Snyder Y hoy Dice Que es verdad El Snyderverse Ha acabado Gracias por ver el video Gracias por ver el video